Las razones por las cuales la gente te visita, ¿tienen que ver con los microcréditos? ¿Hay muchas solicitudes de microcréditos por parte de la gente? Sí, a ver, la gente se acerca por distintas problemáticas. Por supuesto que hoy las leñas de financiación ocupan un gran porcentaje de la visita que tenemos de la gente, pero así también otras cuestiones relacionadas a la cuestión de la red vial, de afectaciones por, bueno, inundación, ahora tenemos problemas en parte por sequía, también por lo de parque industrial, por las consultas relacionadas a lo que va a hacer el centro conservador y también acercamientos para los emprendedores, para las ferias, para lo de las unidades artículas. Esas son básicamente las mayores problemáticas que se presentan, pero hoy diría que un porcentaje alto nos ocupa a trabajar para la financiación, para tratar de reactivar la PYM, la empresa, el comercio, ¿no? Emprendedores que buscan una salida y que por supuesto se acercan a esta secretaría en pos de lograr conseguir una herramienta que les ayude a ponerse en marcha, ¿no? Bien, esto se extendió también a empleados municipales, aún cuando no se trata de un microemprendimiento, pero tengo entendido, ¿no?, que cualquier empleado municipal podría acceder ahora a uno de estos microcréditos con tasa cero? Sí, exactamente, se está manejando esa misma modalidad, desde el gobierno están llevando adelante, en conjunto con el área de recursos humanos, una línea de financiación para los empleados municipales, con la modalidad similar que es a tasa cero y pagadera en 24 cuotas para cada uno de los empleados con un monto de 100.000 pesos. Por supuesto que hay una evaluación previa de acuerdo al transcurrir del empleado, de su conducta, de no tener inasistencia y demás, que evalúa, por supuesto, el de recursos humanos, pero que se le da a la mayoría que los solicita. ¿Y hubo muchas solicitudes? Sí, yo creo que llegó, hablábamos que entre un 75 y un 80% de los empleados han solicitado esta línea, que por supuesto es muy interesante, porque repetimos que es sin interés y, bueno, sirve para paliar parte de las necesidades que hoy tenemos todos, ¿no? Digo, nosotros funcionan o no, pero sí los empleados, ¿sí? Digo, nosotros funcionan o no, pero sí los empleados, ¿no?